Todo se inundó y él solo rescató una vieja máquina de coser, no imaginaron que eso lo convertiría en millonario. Es bien conocido que en las Filipinas llueva torrencialmente de un momento a otro, pero la verdadera catástrofe empieza cuando la lluvia no cesa por varios días. Es entonces que no solo es una lluvia, sino huaicos, inundaciones y aún peor, casas que se deben de abandonar los nativos por la gran crecida o incremento de agua. Pero si esto es algo que suele pasar en aquel país, es triste, pero cierto. Aún las autoridades no hacen nada por implementar las calles y prepararlas para tales acontecimientos. La historia continúa porque lo raro en todo esto es lo que el aldeano rescata a escasos minutos en que su casa está por caer. Por eso esta historia empieza así. Víctor desesperado se levantó de descansar y se dio cuenta de que toda su casa estaba convirtiéndose en una piscina. Escuchó entonces los gritos y desesperación de sus vecinos. Sin entender lo que pasaba, Víctor se quedó atónito y quieto, hasta que oyó. Vecinos, saquen lo más valioso que tengan y corran por sus vidas. De pronto, llegó de nuevo a él, el conocimiento, y corrió y cargó en hombros su máquina de coser y metió en sus bolsillos mojados algunos de los hilos de diferentes colores que tenía. Entonces guardó tele en una vieja mochila que se la puso en la espalda. Salió rápido y el agua ya le llegaba casi casi por el cuello. Mientras trataba de avanzar como podía por la gran crecida de agua, los demás vecinos se quedaban asombrados por ver lo que Víctor llevaba en sus hombros. Todos se pasaban el dato de aquel viejo que estaba llevando una máquina de coser. ¿Una máquina de coser? Gritó una mujer muy asombrada. Mientras Don Víctor simplemente seguía avanzando. Uno de sus vecinos, no pudiendo creer lo que veía, se acercó a él y le dijo, yo estoy llevando 10 gallinas, otros están tratando de llevar sus vacas, otros llevan sus televisores y otros dinero o alguna cosa que les dé de comer por este tiempo hasta que deje de llover. Pero usted está salvando solo una máquina de coser, toda oxidada y quizá hasta inservible. Esa máquina la encuentro en cualquier feria de la ciudad por 5 dólares. ¿Acaso usted es tonto? Usted tenía unas gallinas muy gordas que le hubiesen servido para que coman por bastantes días hasta recibir la ayuda correspondiente, le dijo aquel hombre a Víctor. Víctor no contestó nada y solo sonrió. Víctor pasó a hacer la burla y el asmerreír de todo aquel que pasare por su lado. Después de largas horas de caminata, todo el pueblo se refugió en una montaña empinada cerca de las rocas hasta esperar por ayuda, ya que las demás ciudades estaban pasando por lo mismo y se encontraban en las mismas condiciones que Víctor y los demás. Esperaron allí por el lapso de un día entero. Víctor veía como todos los demás comían y saciaban su hambre con los animales que habían rescatado de la lluvia. Víctor solo pensaba en ser rescatado de una buena vez hasta empezar una nueva vida. Solo y sin comer, era el blanco de burlas de los demás aldeanos que se mofaban de verlo con su máquina. Todos le decían que era un tonto por salvar una máquina y no un par de animales. Víctor solo se decía a sí mismo, paciencia. Tanto fue la catástrofe de aquel país que llegó a la prensa de todo el mundo para documentar lo que pasaba. Era el día 2 y Víctor ya no aguantaba más con el hambre y sed que tenía. Y empezó entonces a preguntar a las personas si serían tan amables de invitarles un poco de su comida. Pero todos le rechazaban y le llamaban el tonto. Gente de otros pueblos y ciudades habían llegado para refugiarse en aquella montaña. Ya que cuesta abajo estaba lleno de agua. De pronto, un helicóptero estaba por los aires y descendió a la montaña donde todos se encontraban. De aquel helicóptero bajaron hombres armados y grandotes quienes anunciaron su presencia y llegada del jeque árabe más importante de todo el Medio Oriente. Acompañado por supuesto de su bella hija. Apenas bajaron, dijeron. Lo sentimos mucho que hayan tenido que pasar por esta tragedia. Sé que perdieron animales, cultivos y objetos muy especiales. También sé que para ustedes están incompletos por haber perdido a seres queridos. Pero hoy les vengo a anunciar que me comprometo a sacar todo el desorden y reconstruir casas para ustedes. Todas las personas y aldeanos en aquel momento empezaron a aplaudir lo que prometió aquel hombre. Sin embargo, empezó todo a mojarse con la rápida aparición de una lluvia casi torrencial. El helicóptero no sirve, está dañado, dijo el piloto al gran jeque. Muy sereno, aquel jeque dijo. Nos dijeron que ya no iba a llover, supongo que nadie sabe interpretar a la naturaleza. ¿Habrá algún lugar donde podemos quedarnos? dijo el jeque. Un hombre tenía una cabaña en la cima de la montaña pues era el encargado de la energía del pueblo. Era la única casa que contaba con electricidad y les invitó a subir. Subieron entonces, pero algo pasó. La hija del jeque comenzó a llorar ya que su hermoso vestido rojo estaba totalmente mojado y dañado. No podían andar así, pues era la princesa. Y el jeque dijo. Hija, lo siento, pero aquí no hay un lugar donde yo pueda comprarte un vestido. Deberás quedarte así hasta que deje de llover. Pero papá, me enfermaré, refutó la princesa. No me quedaré sin ropa porque verían mi desnudez, concluyó. El jefe no sabía cómo complacer a su hija. Hasta que Víctor se puso de pie y dijo. Yo puedo hacer un lindo vestido para su hija, señor. ¿Y cómo lo harás? preguntó. Y entonces Víctor sacó su máquina que protegía y dijo. Con esto, señor, solo necesito energía. Además, tengo lindas y finas telas que saqué a mis ovejas antes de la inmensa lluvia. Pues, si es así, ven con nosotros, le dijo. Víctor caminaba muy despacio. No tenía fuerzas para cargar la máquina. Es entonces que el jeque sacó comida y bebida de helicóptero para dársela. Ya recuperado, Víctor llegó hacia dicha morada y se pudo confeccionar un vestido a la velocidad de la luz. Pasaron cuatro horas de continuo trabajo sin parar mientras la lluvia caía con mucha fuerza. Hasta que Víctor se paró y exclamó. ¡Listo! Entregó el vestido a la princesa y... ¡Le encantó! Papá, tienes que tocar esta tela. ¡Es tan sedosa! Los hilos se encajan perfectamente y se amoldan a mi cuerpo. ¡Tienes que hacer otro vestido! ¡Hazme uno que yo pueda participar de las ceremonias de mañana! Don Víctor dijo. ¡Encantado! Y así fue. Diseñó y confeccionó un par de vestidos muy elegantes para la princesa. A lo que ella muy complacida y encantada, el jeque dijo. Llevas arte en tus manos, amigo. ¿Cómo aprendiste a hacerlo? Pues verá. Mis padres y abuelos se dedicaban a esto. Yo aprendí de ellos y se me heredó esta vieja máquina. A pesar de que todos se burlaban de mí por rescatar esto en lugar de comida, yo estaba seguro de que esto me daría de comer aún mucho mejor. Y cuando apareció usted, yo sentí que todo el sacrificio valía la pena. Y miren, hoy comparto la mesa con uno de dos hombres más ricos del mundo. Apenas dejó de llover, volvieron al helicóptero donde todos estaban reunidos. Es por ello que decidieron dar marcha a su vuelo. Cuando se subieron los guardaespaldas juntos con la princesa y el jeque, Víctor quedó mirándoles extrañado porque no se le dio nada por lo que hizo. De pronto, el jeque dijo. Víctor, ¿qué esperas? Tú te vienes con nosotros. Víctor, ante la mirada de todos, subió al helicóptero en busca de otro destino, acompañado de su vieja máquina. Lo último que se supo de Víctor fue que es el confeccionista y diseñador principal de la realeza del Medio Oriente y que tiene talleres y fábricas textiles, así como tiendas en las ciudades más importantes del país, dando un escarmiento a las personas que se burlaron de él. Porque no sirve de nada que alguien te regale un pez para que te llenes, pues así te morirás de hambre porque el pez se acabará. Es mejor que aprendas a pescar y así nunca tendrás hambre. Amigos, cuéntenos, ¿qué les pareció la historia? Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que así ustedes reciban más contenido como este cada semana.